Ok, hoy es 22 de junio 10.33, esto lo estoy haciendo con Simple Screen Recorder y estoy grabando la configuración de OBS Studio y esta fue la última configuración, la configuración que hice la prueba que hice del directo de OBS cuando estaba instalando o probando NDI que es una aplicación de OBS Studio para poder hacer, para conectar dos portátiles o hacer transmisiones o directos de OBS Studio con dos portátiles sin necesidad de utilizar una capturadora de video entonces al final esta es la configuración que tengo Settings Ok, esta es la última configuración que me funcionó obviamente este que es el String Key es el que me da YouTube cuando empiezo el directo o cuando configuro el directo y aquí en la salida en la salida si lo pongo en la versión en el modo simple tengo un video bitrate a 1650 kbps tengo el encoder que sería x264 el audio bitrate a 160 el streaming utiliza 1650 y si quiero solo grabar ahí si ya configuro el decodificador el formato el contenedor mkb y el encoder sería x264 y aquí en el Recording Quality está High Quality pero esto es esto es en la grabación no en el directo venga y en avanzado ah, en avanzado es cada pestaña entonces en streaming el audio track está en 1 el audio track está en 1 el encoder está x264 en el rate control está CDR que sería una rata de bit constante y la tenemos a 2500 kbps 2500 sería para hacer el streaming perfecto y aquí también existe el keyframe interval y yo lo tengo en 2 si lo pongo en 0 estaría en automático la CPU lo tengo en Very Fast Profile Main y en Tune dice Film ok y en Recording esto es diferente esto sería si hago una grabación local diferente al streaming entonces aquí en Recording si puedo usar en streaming tengo 2500 en Recording tengo estándar en donde lo quiero grabar y aquí tengo Recording Format también está en MKB yo prefiero guardar en MKB el audio track están los tracks 1 y 2 en el encoder tengo x264 de nuevo aquí también está el el rate control en CDR bitrate a 2500 kbps dejémoslo igual que no necesito más por ejemplo aquí también podría dejarle el 2 Very Fast Main y Film las mismas opciones del streaming 2 Very Fast Main y Film ok y en audio track 1 track 2 track 3 track 4 replay buffer esto se podría habilitar pero con mi computador no me me ocupa más memoria un buffer que va guardando algunos segundos de la del directo ok y aquí en audio en audio tengo el sample rate la tasa de muestreo a 48 kilohertz canales está en estéreo y aquí tengo habilitados el desktop audio y está aquí por defecto audio interno por defecto recuerdo que si yo habilitaba el audio el desktop audio 0 y el desktop audio 1 aquí me creaba me podía grabar el audio del de qué del escritorio en estéreo auxiliary audio y aquí tengo solo habilitado ok un solo audio que sería el audio del micrófono esto es por si quiero darle algún retardo alguna fuente de audio ok venga quiero saber tengo dos audios habilitados este fue el problema que tuve y aquí en la salida en el recording tengo audio track 1 y 2 audio track 1 y 2 y en streaming solamente me deja obviamente sacar uno solo se pone el 1 ok audio ya está este y aquí en video esta es la configuración del streaming esta es la configuración que se hace durante el directo esto es como sale la salida de mi señal lo que se genera bien sea para el streaming o para el recording o el audio aunque esto nunca lo he tocado y si quisiera hacer un buffer habilitar un buffer y esto audio entonces ahora si vienen discriminados las fuentes el audio que lo estoy mostrando a 48 kilohertz estéreo global audio y tengo habilitado dos el desktop y el mic y ahora en video en video entonces yo estoy saliendo a 1280 x 720 o sea que tengo una calidad lo más básica posible a duras penas HD y esta sería la resolución de la salida 1280 x 720 y aquí lo tengo a 30 tramas me imagino que puede ser 30 30 48 con 30 para mí es suficiente dejemoslo así que en avanzado venga yo esto nunca lo he tocado video color format nv2 esto nunca lo he tocado replay ah si aquí yo toqué algo stream delay yo toqué algo aquí no 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 yo esto no lo he tocado y no lo tocaré aquí en general en general en general en general horizontal no nunca creo que lo único que a veces le muevo es este el snap sensitivity snap sensitivity a veces lo muevo que sería aquí la pantalla cuando estoy creando las escenas me queda como una grilla de 10 de 10 puntos será en ocasión no puedo dejar en 10 o en 20 para hacer para crear más fácil las escenas cancelar aquí no vemos la play esta fue la configuración que hice las escenas que tengo o que utilicé en el directo entonces serían tres pantallas a ver esta esta foto este video es de esta es de la cámara del HP compact porque se intercambian yo los tenía al revés este que está aquí sería de esta de la cámara miserable de la cámara por USB que le quité a un portátil yo las había dejado al contrario ok esto esto que está aquí es una es una fotografía es una imagen ok y aquí adentro aquí adentro se supone que debería estar el NDI source aquí donde está el logo de compact se debería ver la fuente del compact si lo prendo y que vendría por NDI aquí está la pantalla principal pantalla interna del portátil esta sería la pantalla externa creo que eso es todo este es un título un texto aquí tenía un video pero creo que ya borra el video así que ya no está aquí aquí se veía un video texto texto audio hola 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 ok aquí tenía una captura de audio la webcam el fondo el hp compact aquí están ah sí estos dos estaban al revés porque se cambian porque se cambian de nuevo aquí está también la fuente NDI que se vería aquí donde está el logo de compact cuando prende el portátil voy a prender el portátil de una vez a ver si se ve si es si es todo se invirtieron que raro y ya no prende el portátil, ok, ahí va prendiendo el portátil, hola, 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 ok, recuerdo que aquí con tres pantallas tengo audio del escritorio, venga, el problema que tuve, advanced, advanced, en el directo tuve un problema con el audio y aquí era que estaban, en algunos estaba el track 1 o en algunos estaba solo el track 2, aquí dejo marcados tanto el track 1 como el track 2, entonces cuando hago la grabación de vídeo, cuando hago la grabación local se crean dos tracks de audio, pero no estoy seguro, ah, para el recording tendría que dejarlos separados, ah, ya, o sea, si estoy haciendo, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya mientras tanto, hay que haber, reload, cámara web, que prendemos este, a ver si todavía funciona, yo puedo cambiar esta cámara miserable por, por la del celular, que ya le configure, bueno, mientras tanto, que propiedades tiene este, a, cancelar y este, que propiedades tiene, se intercambian, aquí yo había dejado esta cámara, que lo sube, Se cambia todo. Mira eso. Ok, entonces, aquí en el Compact debería aparecer, si abro OBS Studio, OBS Studio. Todavía funciona. Ok, primero apareció esta de aquí y luego apareció esta. Entonces ya ahora sí tengo, bueno, esta ya la borré. Aquí, por ejemplo. Entonces, esta escena tiene la cámara externa, que sería esta. Tiene el logo, que es una imagen, en PNG. Tiene la fuente NDI, que es la que viene del, del, la fuente NDI, que es la que viene del Compact. Tiene una imagen, que si yo la quito, es solo una imagen. Perfecto. Y tiene esta webcam que se me desconfiguró, que sería esta de aquí, la webcam. Ok. Perfecto. Esta es la pantalla 1 del Hewlett Packard. Esta sería mi propia pantalla, la pantalla externa. Otra opción. Y por aquí estaban las pantallas. Las escenas con, con este que, con este ninja de suscripción. Creo que esto tenía un zoom, un audio, pero por qué ya no aparece. Ah, es que yo lo dejé. Ah, sí, aquí está. Yo oculté algunos, algunos audios. Ok. Pero entonces, cuando hice la prueba, mire todo esto, todo esto marcado. No entiendo por qué hay tantas cosas. Tengo un mezclador. Y lo puedo sacar por, por 6 tracks. Pero estos 6 tracks serían, estos 6 tracks, ya entendí, ya entendí. Esto, show settings. En la salida, en el streaming, solamente puedo salir por, con un solo track, que es lo más lógico. Porque solo, voy a transmitir así, que solamente puedo escoger un track, del 1 al 6. Pero durante la grabación, tengo marcados 2 tracks. O sea que, si yo estoy grabando, puedo mezclar cosas diferentes. O sea, yo podría sacar hasta 6 tracks. Si hago una grabación local. O sea, que está bien configurado para el streaming. Porque está el 1, y entonces, todos los tendría que poner, o sea, en el streaming, todos los tendría que poner en 1. O sea, en el mezclador aquí. Para el streaming, debería estar marcado todo el 1. Todo esto de aquí no me sirve. No lo necesito. Si quiero hacer un streaming, si quiero hacer un streaming, solo tengo que marcar aquí, el 1. Y el problema que tuve, el problema que tuve fue, el problema que tuve fue que, el mic estaba, por ejemplo, en el 2. O sea, este fue el problema, el micrófono estaba en el track 2. Y esto hace que durante, así si lo tengo, es de esta forma. Para el recording, se van a generar dos tracks, o sea, dos pistas de audio. Track 1 y track 2. Y se va a separar, o sea, aquí lo tengo, track 1 y track 2. Y entonces, en el track 1, se mezclaría el audio del escritorio, una fuente multimedia y el Ninja Swing. Y el micrófono saldría separado por el track 2. Pero esto es, si yo estoy haciendo, output, si estoy haciendo recording, o sea, grabando localmente. Pero, si yo tengo un streaming, en el streaming solamente tengo disponible o el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Entonces, lo normal es dejarlo en el 1, para el streaming. Pero, durante el streaming, entonces, tengo que dejar todo marcado en el 1. Así, venga, vamos a hacer una prueba, entonces. Glows 1. Ah, ese es el error que tengo ahorita. Que se me mezcla, porque esto está... Ah, por fin lo he entendido, Dios mío. Ahí está, ahí nos sigue funcionando aquí. Este es el otro, la cámara web. Venga, este sirve todavía. Venga, está, 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 probando, probando, probando. Entonces, pantalla completa, no. ¿Cuál es? Ah, el HP Compact, este. Perfecto, entonces. El Compact, ¿cómo lo configure? Venga, a ver si estoy grabando todavía. Entonces, no necesito grabar nada en el Compact. El Compact. En el Compact. Audio, a ver, audio, archivo. Ah, ya se bloqueó. Bueno, tengo un pequeño problema en este. Control al F1. Y vuelvo a control al F7. Control al F1. Control al F1. No, F7, no. F1. Linux. Aquí ya está otra vez activo. Ok, se bloquea por ratos el mouse. Entonces. Y se volvió a bloquear el mouse. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tenía que darle este comando. Entonces, estos son los ajustes que tiene el Compact. El Compact tiene. En general, por ejemplo, aquí la sensibilidad está en 20. Allá estaba en 10. Este sí está en español. Perfecto, ahí me pongo a grabar esto en OBS. A ver si me deja grabar. O será mucho para este señor. Entonces, en la configuración del Compact. En la emisión, creo que lo intenté configurar, pero esto no está bien configurado o no lo he probado. En la salida, de nuevo. Por ejemplo, aquí solo está marcado el Track 1, la pista de audio 1 en la emisión. Tengo CBR. O sea, esto no lo he movido porque esto debe estar en los valores por defecto, creo. En grabación, por ejemplo, aquí tengo también el Track 1 y el Track 2 también. En audio no lo he cambiado. En buffer no lo he activado. En audio también tengo los dos habilitados, las dos salidas. El audio del escritorio y el audio del mic. Y en video... Ah, aquí. En video, venga, que esto es interesante. En video yo intenté dejar el Compact en 1280x720, tanto el lienzo como la escalada. O sea, la salida. El lienzo que sería la fuente. Y la salida también intenté dejarlo a 1280x720, pero la respuesta que tenía en el Hewlett-Packard, o sea, lo que estoy grabando o la salida del streaming se congelaba demasiado. Entonces, este 1280x720 lo dejo quieto, no tengo que moverlo. Y este fue el que cambié a 768x432. 768x432. Y lo más importante es que dejé aquí solamente 10 FPS. Y aquí en Atajos no tengo nada, en Avanzados creo que tampoco habilite nada. Venga, si yo quito, aquí en Herramientas, la salida DNI si la deshabilito, se me va a ir obviamente la salida que estoy grabando en el Hewlett-Packard. Ahí se ve, se detiene tal vez. Ok, perfecto. Ya en el Hewlett-Packard no está recibiendo nada, se quedó congelada la señal. No hay cambios. Quedó con lo último. Y aquí al menos ya puedo ver de nuevo en Ajustes. Aquí en la salida, tengo CD, en la emisión tengo CDR, o sea, esto sería el streaming. CDR y la tasa de vida 2500. Bueno, pero aquí esto no lo necesito porque no lo estoy usando. Y en la grabación, se supondría que tipo estándar, dos audios, ok. Ah no, aquí es lo que quería ver, el video. Ahora sí lo puedo manipular. Entonces la resolución base o el lienzo lo tengo de nuevo en 1280x720. Y aquí esto es lo importante. La salida la dejé solo a 768x432, que sigue siendo 169. Porque esta es una relación de aspecto toda rara. Dejé 768x432 para que siga siendo 169. El filtro de escala, esto nunca lo he tocado, bicúbico, creo que es el mejor. Y aquí, en los valores comunes, en el número de FPS, los campos por segundo, lo dejé lo menor posible en 10, para que no se presentaran retardos en el NDI. Sí, eso es porque mi compacto es demasiado lento. Lo normal sería dejar aquí 1200, o sea, configurar exactamente lo mismo. Aunque no es necesario. Pero se tendría que poner aquí también 1280x720, 1280x720 y 30 en este caso, que es la transmisión que estoy haciendo en el Hewlett Packard. Perfecto, cancelar. Y aquí, en herramientas, en la salida NDI, solo es necesario habilitar una, bien sea la salida como tal, o sea, el output. No he entendido qué sería la previsualización. Solo es necesario, por ahora solamente habilito, la salida programada que se llama OBS Compact. O sea que si la activo nuevamente, en el Hewlett Packard se debería otra vez refrescar, me imagino. A ver, nada, perfecto, ahí ya refrescó. No, es automático. A ver, voy a mover, voy a mover, voy a abrir la terminal. Uno, dos, tres. No, pero falta que haya, ya, ya, ok, ¿no? No, es automático, no hay lío. No hay lío, no hay lío. Ah, pero ojo que. En el Compact también le tengo tres escenas. Ah, yo en el Compact también tenía tres escenas. Una que era con la cámara web del Compact, la cámara interna. Otra que era solo la pantalla. Y otra que era un zoom. En todas estas grabaciones las estaba haciendo solo con el zoom. Bueno, menos mal que estaba grabando. Grabando con simple screen recorder aquí. Perfecto, y así como estoy. Primero, H. Y un H top. Está al 100%, porque estoy grabando con, transmitiendo por NDI con OBS y grabando con simple screen recorder. Habría que ver si funcionó esta grabación. Si esta grabación se laguea o no se laguea. Lleva a 10, también estoy grabando a 30 FPS. Ok. Bueno, démosle aquí. Guardemos esta. Está rápido. So, aquí tienes que ver. No. Ok, bueno, ese es el resumen. Ah, no. Y había otro detalle, es que el micrófono... El micrófono lo dejé... Ah, está saturado. El micrófono lo dejé 18 dB de ganancia. Porque usualmente usaba el otro micrófono. Bueno, ahorita estoy usando el micrófono del celular. El manos libres del celular. Muy sencillo. O sea, lo más seguro es que con este valor aquí... Está saturado, me imagino. Ok, close. Y ruidoso, me imagino. Pero normalmente el audio del escritorio lo dejaría en menos 9. El audio del micrófono, si estuviera usando un micrófono normal o el micrófono interno, estaría a menos 9, tal vez. O menos... Perdón, a más 9. Y con este tal vez lo dejaría a más 12, yo diría. Más 18 para el micrófono... Para el micrófono que me costó 20 dólares. 20 dólares, 25 dólares. Más 12, tal vez, con este otro micrófono, que debe tener un nivel un poquito mayor. Pero con ruido. Y el micrófono interno sí, no creo que necesite ganancia. Unos más 6, tal vez. Close. Listo, guardemos la grabación. Llamarle un exit aquí. No sé qué más ver. Creo que no necesito más. Venga, si quisiera crear otra fuente. Escena de prueba. Y aquí voy a agregar. ¿No me saludaste hace rato? ¿No? Hola, mi cielo. Qué pena, mi cielo. No te saludé. ¿Cómo me hicimos? Bien. ¿Bien? Lo siento, amor. ¿Me perdonas? Pa, pero ¿hacemos un trato? Cuéntame. Pero, pero, ¿ya es mucho trabajo o poquito? Es poquito. Sí, pero ahorita cuando termines, podemos, no sé si podemos salir a comprar tostadas y después regresamos a mi casa y traemos una bicicleta al parque, ¿sí? Primero quieres tostadas y después quieres montar en bicicleta al parque, primero vamos a salir a comprar tostadas y después regresamos a mi casa, recogemos mi bicicleta y vamos a montar bicicleta. Pues, ¿y está lloviendo o está normal el clima? ¿Cómo estamos? Aquí no quiero ver. Trato hecho. Si hace buen clima, salimos. ¿Sí? Buen amor. ¿Qué otro trato tenemos? Solo ese. Solo ese. Ya bueno, amor. Solo que mi mamá no puede, yo le dije a noche, pero no pudo porque tenía que lavarlo. Tenía que lavarlo. Y no puede salir. Bueno, pues entonces salimos ahora. ¿Cuándo termine? Pues, alístate. ¿No? Sí. Alístate y vamos. No, 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 listo. ¿Va a llover, amor? Ay. ¿Va a llover? ¿Va a llover? Vale. Pero vaya a Salomán, ¿cuándo la pared en parque? ¿Por esto? A esto. Vamos a ir al día que esté... ¿Cómo se va a poner a la vela? Pues entonces vamos solo a montar bicicleta. Y después yo voy solo por las tostadas. Sí. Sí, mejor. Bueno, entonces alístate y vamos. Mira, yo me tengo que alistar así porque ya me bañaron ayer.